Buenos días amigos de Televisión Chalaca, este es el reporte del Mar del Callao para hoy, 7 de septiembre del 2020. A las 2 con 10 minutos de esta mañana, la marea estará a 34 centímetros y seguirá elevando hasta los 65 centímetros a las 8 de la mañana con 14 minutos y bajará durante la tarde hasta los 16 centímetros a las 14 horas con 55 minutos para elevarse nuevamente en horas de la noche hasta los 65 centímetros a las 21 horas con 10 minutos de esta noche. Este fue el reporte del Mar del Callao de Televisión Chalaca, gracias a la información de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Gracias. Gracias.